La retoma encendida, te oye bebiendo linda y fatal Bebías en el fragor del champán, nunca reías por no llorar Pero me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con eléctrico alcohol, tus bellos ojos que tanto añore Esta noche a mi hija mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche veniremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mirá lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida En el pasado de mi vida Tres cosas tiene mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy no más entras tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Sin embargo, ay, mira lo que le quedó